¡Suscríbete al canal! Coris tu nombre, ¡qué bonito llevas! Con cinco letras doradas, bañadas de oro Coris tu nombre, ¡qué bonito llevas! Con cinco letras doradas, bañadas de oro Cuando escucho pronunciar tu nombre Mi corazón se parte en mil pedazos Cuando escucho pronunciar tu nombre Mi corazón se parte en mil pedazos Fueron testigo cuando tú naciste Cochoas, Huachín, Ñuñun y Condor Marca Fueron testigo cuando tú naciste Cochoas, Huachín, Ñuñun y Condor Marca Tu floreciste a pie de mangas punta La más hermosa de mi tierra linda Tu floreciste a pie de mangas punta La más hermosa de mi tierra linda Te visitamos por tu centenario Todos tus hijos que mucho te queremos Te visitamos por tu centenario Todos tus hijos que mucho te queremos Hoy te brindamos nuestras gratitudes Hoy te brindamos nuestras gratitudes Y mis canciones por tu día grande Hoy te brindamos nuestras gratitudes Y mis canciones de tu día grande Entre las flores de mi provincia La más bonita solo eres tú La misihuita, flor muy hermosa El cojueta, mucho mejor Entre las flores de mi provincia La más bonita solo eres tú La hijinita, la mercedina, la coricina Mucho mejor Entre las flores de mi provincia La más bonita solo eres tú La subchinita, la guaquinita, la coricina Mucho mejor Entre las flores de mi provincia La más bonita solo eres tú La subchinita, la guaquinita, la coricina Mucho mejor La subchinita, la guaquinita, la coricina La subchinita, la guaquinita, la creación La subchinita, la guaquinita, la coricina La subchinita, la guaquinita, la guaquinita, la της flores de mi provincia